Bien, entonces, buenas tardes a todos los presentes acá en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y a LAB, como también a los presentes de forma online. Continuamos con la charla del CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Hoy nos comentará Andrés Carballo, investigador postdoctoral del CENIA, relacionado con Active Learning por NLPTASC. Bien, Andrés, puedes comenzar. Bueno, yo soy Andrés Carballo, actualmente soy investigador de postdoctorado en el CENIA, todavía no termino el postdoctorado, así que oficialmente no soy postdoc, pero ya envié la tesis de revisión, así que espero próximamente defender y ya empezar mi postdoc. Hoy día les voy a hablar sobre técnicas de Active Learning para distintas tareas de NLP. Bueno, como agenda para la exposición de hoy día voy a empezar con una motivación sobre qué es Active Learning, porque igual no es esperable que todos sepan en qué consiste esta técnica. Después voy a describir más en detalle las estrategias de Active Learning que existen, trabajos relacionados y desafíos en esta área. Y bueno, terminando cada, voy a ir como por cada task de NLP, explicar las estrategias que existen y que se han implementado y cuáles son los desafíos que existen para cada una de ellas. Entonces, antes que nada, la motivación de Active Learning es que los modelos de Deep Learning o de NLP actuales, especialmente basados en la arquitectura de Transformer, necesitan un gran volumen de datos y esto es que lleva un gran presupuesto en personas dispuestas a etiquetar estos datos manualmente. Ya hay disponibilidad de muchos datos, pero estos datos no tienen etiquetas, no están etiquetados y se necesitan las etiquetas para poder entrenar estos modelos. Y el costo de contratar etiquetadores, especialmente para dominios muy específicos como medicina o si que necesitas traductores de lenguaje que no tienen traducciones reales, o sea, mucha disponibilidad de material en ese lenguaje. Entonces, una alternativa para solucionar este problema es usar Active Learning. Entonces, ¿cómo lo hago si tengo muchos datos que aumentan periódicamente en el tiempo y pocos recursos en términos de presupuesto o de personas dispuestas a etiquetarme estos datos? Bueno, aquí existe el Active Learning. ¿Y qué es Active Learning? Es una forma de escoger un subconjunto de datos más informativo para un modelo de Machine Learning que incorpora al etiquetador dentro del loop. Es decir, a medida que me va dando nuevas etiquetas, se las voy entregando al modelo, el modelo va aprendiendo estas etiquetas y luego, ocupando una estrategia, yo le doy estas etiquetas nuevas al etiquetador para que las devuelva al modelo, se vuelva a entrenar y así se genera un loop. Existen distintas estrategias para escoger estos ejemplos para dárselas al etiquetador. De manera general, existen dos tipos de estrategias. Una que depende del modelo que estamos entrenando, que escoge ejemplos basados en el output del modelo, por ejemplo, la probabilidad predicha. Y la otra que es Model Agnostic o no dependiente del modelo, que escoge ejemplos para darle al etiquetador, que no tiene un modelo, sino que se basa en las características de los ejemplos del dataset. Entonces, como decía, estas estrategias de Active Learning o desempleo inteligente, podría decirse, dependen mucho de la tarea que yo quiero resolver. Por ejemplo, para Text Classification, tal vez no es tan indispensable porque el presupuesto para contratar personas que me etiqueten el texto y le asignen una categoría no es tan elevado como para Name Entity Recognition, donde tienen que etiquetar cada token del texto que yo lo estoy dando. Y esta complejidad ya es mucho mayor para Machine Translation, donde la persona tiene que leer el texto, traducirla a su idioma en la cabeza y después escribirla. Entonces, conseguir recursos para Machine Translation o Name Entity Recognition puede ser mucho mayor. Entonces, dependiendo de la tarea que queremos resolver, debemos definir una estrategia de sampleo hecha a la medida para la tarea que queramos resolver de NLP. Entonces, el Active Learning, como les he explicado brevemente, pero este es como el diagrama clásico del libro de Active Learning de Settles, que escribió en el 2010, donde tenemos Human in the Loop, tenemos un conjunto de datos ya etiquetado, entrenamos primero el modelo con un batch de estos datos, con una muestra chiquitita. Y tenemos un pool de datos no etiquetado. Entonces, utilizando una estrategia de Active Learning, seleccionamos de este pool los datos, se los damos al etiquetador. El etiquetador nos va a dar un batch, una cantidad X de datos, porque no podemos ir uno a uno, sino que le pedimos que etiquete del orden de 100 o 10. Se los agregamos al set de entrenamiento, volvemos a entrenar el modelo con estos nuevos datos que me va etiquetando este oráculo. Y así se genera como este loop de ir mejorando el modelo iterativamente a medida que voy consiguiendo nuevas etiquetas. Entonces, hay un conjunto grande de decisiones que debo tomar dentro de cómo entrenar el modelo usando Active Learning. Una es elegir la estrategia de Active Learning, el criterio para escoger los ejemplos para etiquetar, que depende muchas veces de la tarea que yo estoy entrenando. Después, la otra es definir la tarea. Así que estoy haciendo clasificación, recuperación de información, o sea, por ejemplo, buscando documentos que respondan a una pregunta que yo le estoy dando. Name entity recognition, o text summarization, o machine translation. Y la otra que es bien importante es cómo voy a representar los documentos en el espacio latente. Hay muchas alternativas, están los word vectors, como GLOW, Word2Vec. Hay modelos más recientes como VERD, BioVERD, puede ser XLNET, o GPT-3. Todos los modelos de lenguaje que existen hoy en día. Y, bueno, este fue un trabajo que publicamos en el 2020 junto con Dennis, Hans Lobel y Álvaro Soto. Donde el problema que tratábamos de resolver era usar Active Learning para etiquetar de manera eficiente documentos que respondieran a preguntas clínicas. Entonces, sigue más o menos el mismo flujo que vimos antes. Pero aquí mostramos las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que elegir por una parte el modelo que queremos entrenar. Probamos con modelos de machine learning tradicionales, como un random forest, una regresión logística, una multilayer perceptron y un SVM con distintas, como modificando los parámetros de este modelo. Teníamos los domain experts, hicimos un estudio offline, así que no necesitamos usuarios en este caso, pero simulamos como si una persona real estuviera etiquetando los datos. Y tuvimos que tomar la decisión de, o sea, tuvimos que probar distintas formas de representar los títulos y abstracts de los documentos que respondían a preguntas clínicas. Y obtuvimos que, de manera general, el uncertainty sampling, que es el sampleo por incerteza que vamos a ver después, combinado con un bio-vert, porque era en el dominio médico, y un random forest, fueron los que nos brindaron mejores resultados. O sea, aprendían con menos iteraciones y, por ende, nos reducían la cantidad de documentos que necesitábamos tener etiquetados. Dentro de la estrategia de active learning más utilizada está el random sampling, que es la que se utiliza como baseline, y es seleccionar ejemplos aleatorios dentro del pool de entrenamiento. Después está uncertainty sampling, list confidence, que escoge ejemplos con la más baja probabilidad predicha. El uncertainty sampling basado en entropía, que escoge ejemplos con mayor entropía del output del modelo. Y como breve repaso de qué es la entropía, los ejemplos que buscamos con la estrategia de entropía son los de la mano derecha de ustedes, que son aquellos en los que el modelo está más indeciso. O sea, tiene como los datos más mezclados. Entonces, sería mucho más enriquecedor pedirle a un etiquetador que me etiquete estos de acá, que estos que están como más bien separados y que tienen baja entropía. Y existen también otras estrategias como el Monte Carlo Dropout Entropía, que promedia la entropía de un modelo utilizando distintas tasas de dropout en el mismo modelo. Y escoge aquellos ejemplos donde haya más entropía promedio. O sea, es decir, yo corro el modelo con un dropout de 0 a 5, después corro el modelo con un dropout de 0 a 3, después de 0 a 2. Obtengo la entropía de todos los ejemplos posibles de entrenamiento que no están etiquetados, saco el promedio y escojo aquellos con mayor entropía promedio de todos los modelos. Luego está VALF, que tiene como una forma más bayesiana, donde utilizamos N modelos con distintas tasas de dropout, igual que el Monte Carlo. Pero escogemos ejemplos que maximizan la disminución en la entropía posterior esperada, o sea, la entropía esperada que puedo tener de los ejemplos de entrenamiento. Y escoge ejemplos donde haya más desacuerdo entre los modelos. Y luego en las estrategias de Active Learning, que son agnósticas al modelo, está el más clásico que es el Corset, que escoge vecinos cercanos ejemplos etiquetados que no están etiquetados. Es decir, si yo tuviera un pool de ejemplos etiquetados que están como mezclados con los que no han etiquetado todavía, busco los más cercanos en el espacio latente y esos son los que yo le paso al etiquetador para que me los etiquete. Bueno, trabajo relacionado y desafío en distintas técnicas de NLP, en distintas, ¿cómo se llama? Tareas de NLP. Uno que me llamó la atención, que fue publicado en ACL en 2021, donde hay autores bien conocidos como Lee Feifei, Feifei Lee y Christopher Manning, que estudian que en el fondo las técnicas de Active Learning no son muy, o sea, las que existen actualmente nos sirven mucho para la tarea de VQA, que es Visual Question and Answering, o sea, da una imagen, yo quiero responder una pregunta. Entonces, ellos hacen experimentos de Active Learning offline, sin una persona en el loop, sino que le va dando las etiquetas reales, simulando como si una persona me fuera dando etiquetas. Y comparan cuatro clasificadores utilizando cuatro datasets de VQA, uno de deporte, otro de comida, otro el VQA2, que es como más complejo en términos de complejidad, y el otro es el VQA Graph Question Answering, que es este de acá, donde como que toma información de un grafo de conocimiento. Entonces, requiere como un entendimiento previo mucho mayor. Y el objetivo, como toda estrategia de Active Learning, es coger los ejemplos más informativos para el modelo, y entrenar el modelo con la mínima cantidad de datos para la tarea de VQA. Y lo que estudian ellos es ver si que es conveniente usar estas estrategias de Active Learning o no. Entonces, las estrategias que prueban son algunas de las que describí anteriormente, que ya existen como uncertainty sampling, bayesian uncertainty, course selection, y ocupan como baseline el random sampling. ¿Qué? Ahí funcionó. Entonces, lo que obtienen son malos resultados. Para todos los ejemplos, para todos los datasets de VQA. Ven que para los distintos datasets, y distintos modelos, arquitectura, es decir, modelos que están entrenando, les va peor que el random, que el random baseline. El random es este punto gris. Entonces, todas las estrategias no tienen mejor aquí, ahora sí que el random. Eso quiere decir que en el fondo no está siendo útil ninguna de las estrategias. Y, bueno, lo prueban para VQA2, para VQA Sports, y para todos los otros, y no tienen buenos resultados. De hecho, acá en GQA, empeora porque en el fondo, lo que exigen de entendimiento del modelo es mucho mayor, porque requiere como entender mucho más lo que está pasando, porque están respaldados por un grafo de conocimiento. Entonces, lo que obtienen es lo siguiente. Con el, acá en el EGI tenemos la dificultad de los acquisitions by difficulty. O sea, cuántos de los ejemplos que yo estoy sampleando son más difíciles que los otros. Entonces, vemos que el list confidence y el VAL y todas las otras estrategias, pero ellos muestran al menos estas dos. Cuando samplean el primer batch de ejemplos de entrenamiento, la mayoría de los ejemplos son más difíciles. Entonces, el modelo está escogiendo ejemplos tan difíciles que no está aprendiendo. No está aprendiendo bien la tarea con pocos ejemplos. Entonces, aquí se ve como, como el, el desempeño general, por una parte, en el EGI tenemos la confianza del modelo. En el EGI tenemos la variabilidad, o sea, cuánto aporta este ejemplo al gradiente del modelo para que siga, para que aprenda. Y el color más rojo es el más difícil para escoger del modelo. Entonces, lo que ellos obtienen es que, tal vez los que están viendo online lo ven, pero, ¿Sí? Lo, el modelo está escogiendo los, los ejemplos de acá de abajo, que aportan poca variabilidad, o sea, que no le permitan al modelo aprender correctamente. Y está escogiendo modelos, o sea, aquí está escogiendo aquellos en los que tienen menos confianza de su posible etiqueta, y son los ejemplos más difíciles que contribuyen a menos variabilidad del modelo, o sea, está aprendiendo poco y además son difíciles. Y aquí tenemos algunos ejemplos, de los ejemplos que está escogiendo con Active Learning. Por una parte, ejemplos que requieren conocimiento externo, o sea, por ejemplo, en esta, la pregunta es, ¿qué significa el símbolo que está aquí? Entonces, para saber qué significa el símbolo, el modelo, además de saber clasificar la respuesta a la pregunta, necesita conocimiento externo. Entonces, está eligiendo estos ejemplos y al final el modelo nunca lo va a poder resolver. Después está el de Under Specification, que no sabe a qué, a qué se refiere. O sea, aquí te preguntan what is on the shelf y hay muchos shelf, muchos como muebles donde están guardando cosas, entonces no sabe a cuál mueble se está refiriendo. Por eso es que nunca puede responder la pregunta. Después, el OCR, que aquí en el fondo lo que le pregunta es, ¿cuál es la primera palabra del, del, de este stand que está en el, en este auto? Y esa es una pregunta casi imposible de resolver porque el modelo no fue, no fue entrenado para extraer texto de la imagen. Y el Multi-Hub Reasoning es aquel que requiere un conocimiento externo para poder responder la pregunta. Y estos ejemplos son los que estás ampliando con Active Learning y el modelo en el fondo nunca, nunca logra aprender de estos ejemplos porque son muy difíciles de resolver. Entonces, lo que hacen los autores después es quitar parte de estos outliers y ver si es que de esta manera el modelo de Active Learning aprende. Entonces, basta con remover un 10% de estos ejemplos difíciles o darse cuenta de que son difíciles y así ya empiezan a superar el Random Sample. Entonces, como trabajo futuro que proponen estos autores es proponer estrategias de Active Learning que se den cuenta que el ejemplo es difícil y si es que es muy difícil no darle etiquetar ese ejemplo al etiquetador sino que saltárselo. Ser como más inteligente en el sampleo y así poder samplear de manera más inteligente. así que ese es un desafío importante. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque podría pasar a... Serían 20 segundos de posiciones después de esta pregunta. Ah, ya. Entonces, una alternativa es usar el corset o sea, buscar vecinos cercanos de estos outliers identificar cuáles son los outliers en el espacio latente y no darle al oráculo a etiquetar estos ejemplos. Después, otro trabajo que encontré interesante es el de... Es un trabajo más antiguo de ICLR 2018 pero he buscado que no no se ha vuelto a investigar Active Learning para la tarea de NER de Name Entity Recognition. Entonces, como motivación en NER particularmente el costo de etiquetar el documento o sea, etiquetar los tokens entre los documentos es más costosa que clasificar. Entonces, es más indispensable escoger los ejemplos donde que sea más informativo para el modelo tomando cada uno de los tokens con los que estoy entrenando el modelo porque al final estoy clasificando tokens y quiero identificar aquellos tokens que sean más informativos para el modelo. Lo que hace en ello es proponer un modelo más eficiente dentro de lo que se sabía en ese momento que no existían los transformers y prueban estrategias de Active Learning ya existentes en este modelo que proponen ellos y también proponen una estrategia de Active Learning que toma en consideración el largo porque en hacer T-Sampling como tú buscas aquellos ejemplos donde la probabilidad sea baja si tú multiplicas las probabilidades de cada uno de los tokens en el fondo va a beneficiar samplear ejemplos más largos y si se amplía ejemplos más largos son más costosos de etiquetar entonces normaliza por el largo del texto que se está sampleando entonces lo que ellos proponen es una CNN a nivel de caracteres para representar los caracteres como un embedding o no perdón la palabra o sea toman los caracteres de la palabra y ocupando una CNN representan como un embedding la palabra y después estos embeddings se lo dan como input a un CNN encoder que va a representar la oración en el fondo y ocupan como tag decoder para predecir los tags de cada palabra ocupan una LSTM entonces se comparan con todos estos modelos este es el modelo que proponen ellos donde tienen un character level encoder una CNN un world level encoder una CNN y el tag encoder y miren los resultados en términos de performance en F1 score y también es importante para active learning que el tiempo por entrenamiento por época ¿por qué? porque cuando tú vas ampliando ejemplo necesitas que cuando tú le das este ejemplo para que el modelo se vuelva a entrenar tome el mínimo tiempo posible en términos de segundos por época entonces aquí ellos obtienen que el modelo que ellos proponen tiene resultados razonables dentro de F1 score pero lo que es más importante en active learning es que el tiempo por época sea lo mínimo posible y toman mucho menos que los otros aprobados propuestos es dos veces más eficiente que el segundo entonces lo que ellos obtienen es que por una parte para la tarea de NER con un con solamente un 40% o 30% del ejemplo ya es suficiente para tener el mismo desempeño como si lo entrenara con el 100% de los datos es decir si tú tienes mil mil ejemplos que no tienes etiquetado y ocupas active learning solamente necesitarías 400 datos o sea se reduce mucho mucho más el esfuerzo de conseguir etiquetas ocupando estas estrategias de active learning comparado con no ocupar nada y entrenar con el modelo como tú lo tienes y obtienen también que la estrategia VAL que fue la que describimos anteriormente fue la que obtuvo mejores resultados para el idioma chino para nuevamente de recognition de texto en chino y para va perdón para inglés fue el que tuvo mejor resultado VAL y para chino el que mejor tuvo resultados fue el del uncertainty sampling list confidence y como trabajo futuro estaría una parte proponer una arquitectura de transformers que sea eficiente por ejemplo una arquitectura destilada un distilbert para clasificación de tokens lo otro proponer como estos modelos son basados en atención sería interesante proponer una estrategia de active learning que utilizara las atenciones que aprendió el modelo como input para escoger estos ejemplos y no sé cómo estoy de tiempo pero voy a explicar brevemente lo que se ha hecho para machine translation que es una tarea bastante compleja entonces este es un trabajo propuesto por publicado en MNLP de 2020 y lo que ellos proponen es una una estrategia nueva que ocupa active back translation en el fondo lo que hacen es entrenar dos modelos uno que traduce del lenguaje A a B y otro de B a o sea por ejemplo un modelo que se entrena para aprender para traducir de español a inglés y otro de inglés a español y utilizan las predicciones de ambos modelos para enriquecer ambos datasets y utilizan también una técnica de active learning propuesta que combina diversidad de palabras dentro del texto que yo estoy traduciendo con una técnica de uncertainty sampling del list confidence que hablamos anteriormente entonces aquí arriba tenemos cómo entrenaríamos un modelo de machine translation tradicional tenemos un corpus entrenamos el modelo y actualizamos los parámetros y ya tendríamos un un modelo ya funcional para traducir texto después acá en B tenemos el approach tradicional donde yo le voy pidiendo al oráculo basado en una estrategia que utiliza el modelo para que me vaya enriqueciendo el corpus pero aquí lo que proponen ellos es tener un corpus por ejemplo en inglés y otro en español que se entrena para traducir de inglés español y otro de español inglés y combinan lo que aprendió este modelo con lo que aprendió este tanto para crear un corpus sintético para que este modelo aprenda como para ocupar una estrategia de active learning con una acquisition function para pedirle al oráculo que me etiquete ejemplos que no ha visto el otro modelo entonces lo que llama más la atención es que al menos para esta tarea es que logran reducir la cantidad de ejemplos que necesitan utilizando active learning a un 20% es decir ahora en vez de tener que etiquetar el 100% de los datos en una tarea que es muy difícil que es traducir texto con esta estrategia necesitan entre un 20 y un 30% del corpus total eso es como lo que lo que queda del paper o sea el trabajo ahorrado es de un 80% de tener que etiquetar datos y obtienen también que la estrategia que proponen ellos que es el TIE DELFI que combina la diversidad de palabras dentro del texto que tú quieres traducir con la incerteza de los ejemplos que tú quieres ampliar es la que obtiene mejores resultados que es esta que está acá y todas las estrategias utilizando lo que ellos proponen supera random que esta línea es la línea verde que está más abajo entonces las contribuciones que de este trabajo son que reducen considerablemente la cantidad de ejemplos que tienes que etiquetar tienes que etiquetar tan solo un 20% y obtienen que buenos resultados con su estrategia propuesta y como future work sería proponer nuevas estrategias que se adaptaran al problema de Machine Translators o proponer alguna otra una forma distinta de entrenamiento que le pueda ir mejor a lo que ellos obtuvieron así que con eso termino mi presentación que va abierto la pregunta muchas gracias Andrés quedamos entonces para la ronda de consultas dudas para mantener un orden tanto acá presencial como online poder levantar la mano y le damos el pase para hacer su consulta ¿sí? Andrés por aquí hay una consulta buena presentación muy clara tengo una pregunta con respecto a lo que tú decías que tú sacabas los outliers para el rendimiento del modelo y que eso se veía como una mejora del rendimiento del modelo como bueno algo que pasa en otro dominio es que cuando uno también solamente coge los ejemplos más sencillos del modelo como que de cierta forma el modelo pierde cierta diversidad ya como que nada más se concentra en aprender los fáciles pero generalmente en un medio real siempre hay presencia de outliers entonces como que al quitar tú remover estos outliers de cierta forma le estás quitando una diversidad en el entrenamiento entonces me imaginaba yo que que si no sé si intentaron de alguna forma como hacer curriculum learning porque de pronto de inicio ponerle los outliers puede ser complicado pero si hay una base de aprendizaje de pronto sobre los ejemplos fáciles y tú le vas aumentando de nivel probablemente puede que logra aprender algo más no de hecho los los autores proponen quitar solamente un 10% de los outliers por eso porque no quieren perderle no quieren perder la diversidad de ejemplo prueban con sí claro y de pronto como ir aumentando la cantidad de outliers si si eso es al menos estos autores no lo han hecho yo no lo no he leído no he buscado técnicas de active learning que guarden de cierta forma que lo reconozcan estos ejemplos que lo guarden lo reservan ahí y después entrenan con esto pero ojo que necesitan tenerlo etiquetado ahí habría que meterle como un human in the loop para que para que etiquete estos ejemplos difíciles pues para tu remover un 10% tienes que reconocer cuantos los outliers hay en el fondo lo que hacen ellos es reconocer estos ejemplos difíciles estos de acá y escogen un 10% aleatorio lo quitan y ahí ven que el active learning ya empieza a mejorar claro y es que tal vez claro verlo todo anticiparse antes por ejemplo si ya tú sabes que estos son unos cuantos o sea hay un set que es outliers y ya tú sabes cuáles son porque pues te quitan un 10% aleatorio de ellos o sea de parte tienes que conocerlo para poder hacer eso entonces eso es lo difícil claro pero aquí lo están haciendo de alguna forma porque si tú estás diciendo yo voy a quitar el 10% de los outliers pues de alguna forma yo quiero reconocer cuáles son o tengo yo que seleccionar algunos de ellos es que ellos ya los tenían identificados entonces en vez de quitarlos quitar ese porcentaje sería como irlo aumentando como que primero les muestro lo sencillo después les muestro el 10% de los outliers después les muestro un 20 después les muestro un 30 y así hasta de pronto determinar cuál es cómo puedo ir implementando sí se ve interesante como un future work porque al menos eso no lo hicieron estos autores no sé gracias por la pregunta Gregory hola súper buena la presentación me gustó harto tengo una pregunta más bien general yo no conozco a fondo no conocía muy a fondo active learning pero me pareció súper similar a lo que es curriculum learning conectando también con la pregunta anterior puedo ver la similitud de que ambos se basan en seleccionar ejemplos que hagan que el modelo aprenda mejor pero me queda la duda de cuáles son las grandes diferencias entre estas dos técnicas se escucha eco sí ahí está la gran diferencia entre active learning y curriculum learning es que en active learning tú tienes un humano en el loop que te va que tú vas cogiendo estos ejemplos tú se los vas dando a una persona te los etiquetas y esas etiquetas en batch se las vas dando al modelo esa es la gran diferencia y la otra podría ser no yo creo que esa vendría a ser como la la diferencia más notoria entre las dos porque el curriculum learning es como un entrenamiento offline simulando que un humano te lo está etiquetando pero tú estás sacando las etiquetas del dataset que tú ya tienes entiendo cambia caso en etiquetas que tú no conoces y le pides a un oráculo que te dé estos labels Claudia hola Andrés gracias por la presentación tampoco sabía lo que era active learning y tengo una pregunta que puede ser muy básica si entiendo bien en active learning básicamente el objetivo es clasificar textos o lo que sea que no tengo que asisca o que no tengo etiquetado ¿cierto? y entonces me pregunto si es que la forma que estoy aprendiendo o los datos de los cuales estoy aprendiendo esas clasificaciones iniciales están súper sesgados de alguna forma como mis etiquetas vienen sesgadas o tienen algún tipo de bias también voy a aprender ese bias ¿cierto? igual lo va a influir como que quiero saber la relación entre el hecho de usar una forma automática para etiquetar lo que me queda o lo que no tengo etiquetado de repente tiene un efecto amplificador en cualquier bias que exista en la data set inicial y si es que has visto cómo trabajo en ese sentido ¿con respecto a bias? al menos en Active Learning va a depender 100% del oráculo que te está etiquetando o sea tú para reducir el bias yo al menos no he visto de bias en Active Learning pero la mejor forma de disminuir lo máximo el bias es en la diversidad de los etiquetadores que te están dando las etiquetas y asegurarte de que no está encesgado en ciertas ciertas conductas no sé tener etiquetadores de distintas edades de distintas razas de estratos sociales también y así es una forma de reducir el bias tal vez inicialmente puedes tener puedes tener bias con el primer batch de entrenamiento que tú le diste a medida que si tú tienes una muestra de etiquetadores que son bien diversos al final este bias se va a terminar reduciendo no sé si que respondí o pregunta si hay más consultas por acá Pablo una consulta tengo una consulta con respecto a la forma en que se entrena el modelo de forma iterativa porque según lo que entiendo uno tiene un modelo entrenado con los datos iniciales luego uno solicita a los expertos que le etiqueten un poco más y luego uno reentrega el modelo ¿cierto? entonces queremos que el modelo aprenda de las nuevas etiquetas pero que no olvide lo que aprendió anteriormente y puede pasar que a medida que el dato se aumenta la proporción de las nuevas etiquetas versus las anteriores cae menor entonces al modelo le va a costar más darse cuenta de los nuevos etiquetas que están aprendiendo entonces hay que tomar para que aprenda de las nuevas etiquetas y que no olvide lo anterior tal vez que buena pregunta de hecho estos mismos autores pueden estar reflejando ese efecto porque si te fijas a medida que fueron consiguiendo nuevas etiquetas el modelo fue ampliando ejemplos difíciles para el modelo y fue olvidando lo que aprendió en su origen entonces al menos para la tarea de VQA se dieron cuenta que a medida que tú le vas dando nuevas etiquetas de ejemplos difíciles el modelo ya empezó ya olvidó todo lo que aprendió de un principio pero yo creo que ese problema no se daría así que la tarea es más sencilla no sé como clasificación lo que se hace normalmente es entregar el modelo con todos los datos hasta el momento como que lo reentreno desde cero con todo no lo reentreno con el batch que tú le diste pero podría decir catastrófic forgetting se puede se puede dar sí entonces como que me imagino habría que ver alguna forma de que con estas etiquetas nuevas no vaya olvidando lo que ya tiene en su interior que mezcle continúe el learning con active learning para que lo que da eso y nos vemos ya la próxima semana chao a todos chao a todos